Hola queridos suscriptores, les traigo otra buena noticia, que los va a alegrar, aunque muchos ya lo han de saber, Luis Alfonso Mendoza, hace algunas horas publicó lo siguiente en su Twitter. Mis amigos, estoy en condición de informarles, que ya grabé los primeros capítulos de Dragon Ball Super con mi amigo Lalo, Kamehameha, saludos. Y posterior a eso dice, aviso a toda la banda, que ya estamos trabajando en Dragon Ball Super al lado de Lalo Garza, y mi papá Mario Castañeda, quien es la voz de Goku. La verdad estoy muy emocionado, solo falta que Carlos II de por confirmado su voz a Picoro, y me llenaré de mucha emoción, más de la que ya tengo. Espero que te haya informado, con la confirmación de la voz de Gohan, una de las voces más esperadas por los fans, cuidense mucho guerreros. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.